La problemática de la avería que había aquí ya posiblemente hoy quede concluida y estamos trabajando desde ayer, mira la forma que tuvimos que hacer gracias al Ayuntamiento Municipal de aquí de Río San Juan, con el síndico Alan Checo, el regidor Francis Moras, estamos aquí dando la cara por el pueblo, porque tú sabes que la agua es vida y nuestro presidente Luis Abinader en eso esté enfocado, de hacer las cosas que le salga todo bien. Muy bien, entonces esta es una de las tuberías principales, ¿qué tiempo tenía el pueblo en agua? No, ayer, un solo día, porque nosotros dejamos el agua marcenada y la tiramos ayer, quiere decir que por eso hoy además tenemos el día de hoy y ya a partir de la una o la dos de la tarde pongamos en funcionamiento el agueducto de Río San Juan. Entonces ya hasta la calle que esta avería podría asfaltarse la calle. Sí, sí, ya hoy mira aquí la pala donde viene subiendo, que ya le vamos a tirar el caliche encima para tapar esta avería que tenía aquí para que puedan asfaltar la calle. Es algo que nosotros teníamos pidiendo hace mucho tiempo y veo que ya gracias a Dios se está solucionando. Solo tenemos que darle gracias a Dios que han puesto ya sus ojos en este problemático, en esta problemática y nada, esperar que todo siga saliendo así normal. ¿Qué espera de obra pública después de eso? Bueno, ya el asfaltado, tú sabes que viene por ahí, que se ha pedido muchas veces, ya tenemos unos cuantos años pidiendo eso de asfaltado, que después que eso nos quedó a nosotros ahí sin asfaltar. Y eso es lo que ya viene a continuación, esperamos eso. Bueno, esperamos el asfalto a ver qué pasa con eso, porque llevamos mucho tiempo tratando de lograr ese objetivo. Don Inapa, ya que atendió nuestra petición, que teníamos tiempo ya diciendo, gracias también al ayuntamiento por el aporte que dio con la retropala y también le pedimos a Obras Públicas que como se nos habló de que se iba a asfaltar la carretera, esperemos que así sea y que ya el ayuntamiento va a empezar a trabajar para condicionar la carretera para que luego ya Obras Públicas cumpla con lo prometido. Gracias.